y esta vez volvemos señores porque lo bueno se repite venimos con el divo de juárez que está en un programa y ahora que según lo que nos dijeron en los comentarios de lola beltrán el batallico lola beltrán que lolita no va a cantar vamos a ver que les go yo creí que era sincera entrando de una vez entrando y animal la bestia de best no el alfa mi cariño y resultas de traiciones como es que lo hace cada vez que abre la boca tu querer traicionaste sin razón y sin motivo mira la articulación parecida a la de jose jose y a la de los mejores cantantes del mundo a lo loco no es visual a lo loco no es wow pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar en el suelo tirado como si fuera una basura loco tiene esa ronquita loco mira la cara mira la cara como que ni se rompí osea pero ustedes están oyendo la letra también con dolor con desgarra del alma pero porque que echan tanto boche no eso es despecho bro wow lo que mas se hace en el amor es sufrir yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mi no te burla yo te juro por todo lo que sucedió oh my goodness señores que técnica que técnica señores señor hermano señor hermano por favor discúrseme todo lo que le hizo a él por favor que fueron una cuanta cosa o sea el te hizo el flip característico de juan gabriel la interpretación señores la interpretación la interpretación obviamente el super agudo eso está super alto wow ese también el control la afinación articulación perfecta ahí te articulación Dios mío condominio del aire osea donde el dirige la voz cuando quiere donde quiere excelente proyección el lo cierra yo te juro por cerrado cortado lo que y después lo abre lo que sucedió que te arrepentirás de este mal que tu me has hecho y sabes que que no descansaré hasta verte en mis pies y eso eso dalo por el chido la o la o al que le hacen eso que le dicen así no me no yo lo doy por el entiérrate solo solo y dalo tranquilo ey 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 ahora reaccionar a juan a juan gabriel siempre es un deleite como la primera vez ahora pero reaccionar a juan gabriel joven no eh es una cosa como que es un abuso tu no puedes estar tranquilo porque es que juan gabriel joven era un 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 monstruo 10 mil wow tranquila eh yo te agarro que lo vas a pagar muy caro que quiebre loco te va a salir cada segundo a mil dólares que quiebre en ese caro loco señores 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 vamos a ver tienen que tienen que fijarse fíjense bien en el quiebre que él hace ese quiebre no es fácil hacerlo ahí en el centro no de la de esa nota wow y que te quede así vamos a ver vamos a escuchar a pagar muy caro caro wow yo soy bueno a la buena yo soy bueno bien por la buena manita pero por las malas soy mejor soy mejor siendo malo ahí la canción dice yo soy bueno a la buena pero por las malas soy muy malo soy mejor y ahí soy mejor todavía a por eso se ríe ya la cambio a la letra no quisiste ser buena y ya ves lo que resulta oh my god wow bro yo no quise ser malo pero tú tienes la culpa cuando yo estudié música yo tenía como 16 años el profesor que nos dio canto era enfermo con Juan Gabriel y tú no lo entendías y él yo no entendía por qué era enfermo esa era una pero él tenía la grandiosa idea de en cada en cada vaina tarea pone canciones de Juan Gabriel el sicario él nos puso esa a mí otro muchacho que se llama Alessander esa canción cuando él la tiene grabada Juan Gabriel hace uno brinco de tonalidad que eso no tiene madre o sea fue imposible o sea esa la quemamos o sea esa no la hicimos nunca pero y por eso es que me sale la letra y sé que es lo que él dice ahí y me dio más risa lo de soy mejor ah ok mira wow cómo que es eso wow yo quiero ir de nuevo y cómo es wow fíjense fíjense que la que la voz de Juan Gabriel es bien como como lloradita todo el tiempo o sea lloradita todo el tiempo principalmente la más alta verdad pero en él se siente mucho se siente mucho ese llanto wow yo sí espaldas broder cómo se hace teniendo la voz teniéndolo bueno porque esa era la tarea por más que Nelson quiera llegar a esa nota no, no va a llegar nunca Nelson canta bien pero y canta bien con su rango son rangos diferentes él no hay un interés es loco loco pero que era un intérprete loco de 50 de 10 Esto era lo que decía la letra. Ajá, pero él se frenó. Porque, o sea, la canción dice que tú me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Ah, yo pensé. Y él iba a decir otra cosa. Me pidas perdón y me implores amor delante de tu... Algo que iba a comprar. ¡Amante! ¿Se acabó, fue? ¡Ey! Otra vez, otra vez, otra vez. Yo creí que era buena. ¿Y se acabó de verla, fue? Se acabó, ya. ¿Y ese corte, sí? Güey, producción. ¿Qué pasa? ¿Lo botamos a todo? Bueno, nada, señores. Y usted llegó hasta este punto porque se merece los saluditos. ¡Soyateando! ¡Momento interactivo! Se venimos saludando a nuestra gente de México. ¡Karen Hernández! ¡Hola, Karen! ¿Cómo estás? Un saludote. También a Juan Diego Olán de Tabasco. Juan Diego desde Tabasco. Tú eres el mejor. Tú sí. ¡Adaína Fernández! ¡Adaína! Yo leo comentarios de ella, Mario. Y también de Corina Victoria. Y de Corina también. Su nombre me suena bastante. Nadia. Nadia Mera. ¡Hola, Nadia Mera! ¡Hola, Nadia Mera! Y por último, Mari Lourdes. Ese es el nombre de mi madre. No, pero no es mi madre. ¿Quién es un gran hijo? ¿Quién es un gran hijo? ¡Mari Lourdes Sucsaeta! A mí es como la dueña de Sucsaeta. ¡Hola, Mari Lourdes! ¡Un saludote a todos ustedes! Y si te gustó este video, segurito que te va a gustar mucho más este video. Así que dale click y ve para allá. Esto fue un capítulo más en... ¡A dónde? ¡Soy Atendo! ¡Soy Atendo! ¡Soy Atendo! ¡Soy Atendo! ¡Soy Atendo!